Bueno, aquí estamos, Sirimiri, Sincromedia y yo en un hostel aquí en el International Hostel en San Francisco, entre Mason y Market. Se hablo como un yankee. Y nada, hemos bajado en la montaña porque ya casi nos íbamos a volver locos, porque aquello era la locura completa. La verdad que peligraba nuestra estabilidad mental y emocional. Y aparte de que ya apenas había trabajo, entonces hemos decidido bajarnos a la civilización y organizarnos un poco. Tenemos algo de pasta que aquí dura poco, pero tenemos que seguir adelante con nuestras ideas, nuestros proyectos. Entonces nos estamos organizando para ir a visitar a los de Monkey Electric, los que hacen los leds en las ruedas de las bicicletas, que es un sueño nuestro hace ya tres o cuatro años, que se expone que todo salió mal o por lo menos ahora no sé cómo está aquello, pero era la aportación que iba a hacer a Sirimiri en nuestro viaje alrededor del mundo, que era eso, nuestra caña de pescar, las ruedas con leds en la bicicleta para poder difundir tanto el proyecto cultural como nuestro viaje y tal vez buscarnos la vida por ahí con ese sistema. Nos parecía una herramienta de trabajo que podíamos buscarnos la vida en cualquier parte del mundo. Bueno, en eso estamos. Entonces, pues nada, ya estamos cambiando el look. Hemos bajado a la montaña de la mochila que nos dejó hoy en Tijuana a... Somos de Samsonite. Y hemos comprado acá una maderita de Samsonite, la verdad que está súper guapa, con cuatro ruedas, que ya lleva mucho peso. Hemos comprado algunos regalitos para Anita, que el día de enero era su cumpleaños y andamos tarde y le vamos a enviar una cosa muy bonita para ella. Algunos regalitos, lo típico, baño pa pa pa. Y nada, unas cositas que estamos preparando para llevar a Cuba. Todos los gadgets que se nos ocurran para hacer workshop con los chavales en Cuba, que es lo que tenemos en mente. Un ratoncito pequeño. Y nada, vamos a hacer la colada y cambiamos de equipaje. Gracias muy por tu mochila. No sé, si puedo te la devuelvo. Está bastante estropeada, ¿eh? Mira, bueno. Lo que sí le vamos a cambiar es el esqueleto que llevaba, que hemos dejado dos muelas en el norte de California y dos piernas en esqueleto. Pues nada, aquí estamos ya conectados y empezaremos a enviar historias y a trabajar otra vez. Pues nada. Ah, y el domingo actúan de Lorean aquí en San Francisco y vamos a hacer todo lo posible por ir a bailar, decía Stucky.